¿Qué es el plan de desarrollo de talentos? En el video anterior hablábamos del plan de desarrollo de talentos. Decíamos que este tiene una serie de etapas. Arrancan en un plan de negocio, que es aquel que define a dónde va la organización, cuáles son los procesos de innovación que vislumbra hacia futuro, los grandes contextos en los cuales se va a desenvolver, y específicamente baja eso a nivel de qué necesidad de capital humano va a requerir y con qué competencias específicas. Ver con qué recursos cuenta y ver cuáles van a ser las incorporaciones y capacitaciones necesarias. Lo que estamos proponiendo en nuestro programa de liderazgo es cómo generar dentro de la misma estructura un sistema de aprendizaje permanente, de manera tal que de aprovechar la experiencia que ya contiene la organización en cada uno de sus miembros, de sus participantes, como para que ellos mismos sean potenciadores del plan de desarrollo de talentos. Esto nosotros lo proponemos a partir de lo que llamamos un proceso de integración, en el cual estamos integrando toda la política que tienen recursos humanos con respecto al capital humano, conjuntamente con las acciones que están llevando a cabo los líderes, integrando estas políticas y estas acciones. Para nosotros hay dos grandes procesos por los cuales esto lo logramos. Uno es el proceso del coaching y el otro el proceso del mentoring. A grandes rasgos lo que decimos es que en el proceso del mentoring, el mismo líder y los mismos líderes, que son aquellos que tienen experiencia en cada uno de los aspectos de la organización, expanden, comparten ese conocimiento con los reportes. Es decir, puede ocurrir que de pronto una persona que está en un área quiera adquirir una competencia que le es necesaria y la tiene otra persona en otra área. Y en ese caso se da liderazgo específico para desarrollar esas capacidades manejadas dentro de este plan de desarrollo de talentos. Con el coaching lo que hacemos es enseñar a los líderes esta capacidad para poder transmitir y para poder seguir generando líderes seguidores. Seguidores en términos de que de alguna forma van a ocupar aquellos puestos que van a ir quedando libres en el propio desenvolvimiento de la organización. Creemos que estos son dos procesos fundamentales. Creemos que este proceso de mentoring aliado con el coaching es esencial para garantizar la efectividad final de un programa que ya no va a depender de tomar en compartimientos, aislados, capacitaciones específicas, sino tomarlas en conjunto para que estén alineadas con la política de la organización. ¡Gracias!